Para cerrar el año, una de las academias de baile y animación más importantes de Saltillo, la Academia C.A. Saltillo premió a sus porristas con el ya tradicional evento, los C.A. Awards 2018, donde las porristas acompañadas de sus familias presenciaron este emotivo evento, que premió a cada uno de los talentos de esta academia. Además, se hicieron las nominaciones en las categorías juveniles e infantiles. La mejor gimnasta femenil fue para Valeria Gaona, el mejor salto fue para Miriam Murbina, la mejor proyección para Itzel Treviño, el talento dance para Dulce Treviño, la mejor experiencia compartida para Ashley Hilario, entre otras nominaciones. Además que se reconoció el trabajo de los coach Luis Hernández, Fernando Santos, Paola Quirova y Vanessa Valero, por el gran trabajo y dedicación en este año lleno de competencias, donde la profesora Claudia Aguirre agradeció a todos los padres de familia por la confianza depositada en su academia y en su equipo de trabajo, dando por terminado otro año lleno de éxitos para la Academia C.A. Saltillo. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.